La historia. Viendo tele un día, encuentro en un anuncio documentales que suelen pasar sobre el norte de Argentina, una conversación con una señora que vivía cerquita del río Pilcomán, si mal no recuerdo. Y bueno, el entrevistador le pregunta cómo era vivir ahí y ella dijo, fue lo que más me llamó la atención, que ella dijo y acá es tranquilo como el río nomás. Esa fue su respuesta. Y a mí se me llenó de imágenes la cabeza, con tanta sabiduría decir algo tan simple y tan a la vista y a veces que no vemos esas cosas sencillas de la vida. Y bueno, se me acudió esta idea del río que tiene en su cauce tan tranquilo y sabe hacia dónde va y no tiene apuro ni se deja llevar por la vorágine de los días que por ahí nosotros al vivir en esta dinámica del mundo moderno nos dejamos llevar por todas estas cosas. Entonces, un poco de ahí sale esta canción que se llama Hasta llegar a ser uno. ¡Gracias! 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 Peñazco ser hijo Hermano del Viñatar Y echar mis aguas Tranquilo Junto a la luz Dar el pan Que en cause Sea el destino Y no el destino El final Y abrir los brazos Al mundo Ser solo un gramo de sal Expandirme Lo profundo Hasta llegar Hacia el mar Laray, laray, laray 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 Gracias.